En este video, mostraremos cómo conectar BOMAP a DXFID y operar con su cuenta de TradeStation financiada. Para hacer eso, primero deberá suscribirse a BOMAP Global Plus. A continuación, descargue e instale BOMAP versión 7, 3 o superior. A continuación, deberá suscribirse a su feed de datos de XFED, Rítmico CQG, por ejemplo. Tenga en cuenta que no puede obtener datos de TradeStation. Solo puedes comerciar con él. Nos conectaremos a los datos de DXFID por nosotros. Acciones en este video, pero funciona igual para cada fuente de datos. Una vez que haya conectado su proveedor de datos a BOMAP, establezca una conexión con TradeStation para que sus operaciones puedan enrutarse desde BOMAP a su cuenta de TradeStation financiada. Pasemos por este proceso. Abra su BOMAP Global Plus y seleccione el modo de Trading. A continuación, en el menú BOMAP, haga clic en Conexiones, luego en Configurar y Agregar una conexión. En la ventana desplegable de la plataforma, seleccione DXFID. Si ya compra DXFID, BOMAP lo sabe y no le pedirá sus credenciales. Haga clic en Acetar. Ahora hemos establecido una nueva conexión. Hagamos clic en Conexiones, luego seleccionemos DXFID para habilitar la conexión y hagamos clic en la pestaña Más para abrir un símbolo. Seleccione DXFID como plataforma y escriba el símbolo. Por ejemplo, APL para Manzana. Ahora estamos conectados a DXFID y recibiendo datos. Conectémonos a TradeStation para que podamos enrutar nuestras operaciones en vivo desde BOMAP directamente a nuestra cuenta de TradeStation financiada. Para hacer eso, haga clic en Conexiones, luego configure y agregue una conexión. En Plataforma, seleccione TradeStation. Si no puede encontrar TradeStation en la plataforma, haga clic en Agregar o Quitar plataformas e instale el adaptador de TradeStation. Si no desea operar en su cuenta real de TradeStation, seleccione esta opción simulada aquí. Lo seleccionaré. Clic de acuerdo. Vuelva a Conexiones y seleccione TradeStation. Como puede ver, aparece la ventana de inicio de sesión de TradeStation. Introduzca sus credenciales de TradeStation aquí e inicie sesión. Seleccione su cuenta adecuada. Haga clic en el icono del candado para abrir el panel de control de comercio. Seleccione el destino de sus operaciones. Las operaciones colocadas en este gráfico se dirigirán al activo de TradeStation que seleccione aquí. En este menú, presione el botón inicio. En el panel de control comercial. Active el trading cambiando esto de OFA Chart, DOM o ambos. Ahora está listo para operar a través de BOMAP en su cuenta de TradeStation mientras usa los datos de DexFed. Si aún tiene preguntas sobre el comercio cruzado, puede encontrar el enlace guía del usuario en la descripción. Para obtener más información sobre cómo operar a través de BOMAP, haga clic en los enlaces de la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!